Lo primero que tenéis que hacer es comprobar que todos los tornillos estén bien apretados y la mina esté bien afilada Empezamos marcando siempre el centro de la circunferencia que queremos hacer Cogemos el compás con dos dedos y clavamos exactamente en el centro de la circunferencia La abertura del compás sería el radio, fijamos la abertura y cogemos el compás con dos dedos por la parte superior No lo llevamos perfectamente vertical, lo ponemos un poco inclinado Y girando los dedos como si fuera una peonza dejamos deslizar el compás Y cuando llegamos al principio, al primer trazo, levantamos el compás, no seguimos dando vueltas Si por algún motivo se nos soltó el compás es muy fácil porque el centro lo tenemos marcado y volvemos a coger el centro y lo repetimos